Y de inmediato nos enlazamos con Madrid. Estamos ya con nuestro compañero de trabajo, César Iberkin, se encuentra listo para enviarnos las primeras informaciones. ¿Cómo te va, César? Bienvenido, adelante. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para ti, por supuesto, y para todos los televidentes de Next Sport. Ya estamos aquí en el Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Mañana viviríamos, por supuesto, lo que va a ser la primera semifinal entre el Real Madrid como local, recibiendo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El Cholo que tiene muchos problemas para formar el equipo titular, sobre todo en defensa. Ausencias de Jiménez y Juanfran, que se pierden el Clásico por lesión. Entonces tendrá complicaciones el Atlético de Madrid para visitar el Santiago Bernabéu. Ambos vienen con triunfos en la Liga Santander. El Real Madrid triunfó cómodo el Atlético de Madrid sobre las palmas en calidad de visita. Y el Real Madrid sí pasó a puros para derrotar al Valencia 2 a 1. Tuvo que tirar, como siempre, de Marcelo. Y en el minuto final, por lo menos darle los tres puntos que dicen que el Real Madrid y el Barcelona están ahí, apretaditos, en la Liga Santander. El Real Madrid no tiene muchos problemas para la formación inicial. Se estima que arranque con Navas, por derecha Carvajal, por izquierda Marcelo. Los centrales serán Sergio Ramos y Nacho. Delante de ellos Casemiro, Kroos y el jugador Modric. Delante, por supuesto, estará Cristiano Ronaldo, estará Benzema. Y aquí la única duda de Zinedine Zidane. ¿Jugará Isco? ¿Jugará Asensio? ¿Estará James? No lo sabemos. Todo indica que será el malagueño Isco quien reemplace a Gareth Bale por lesión. De momento, ¿cómo estamos llegando, Mauricio? Voy contigo a estudios principales, por supuesto, para tener más información de este gran clásico que viviremos el día de mañana y usted lo tendrá en Next Sport. Perfecta la emisión, querido César. La imagen y el sonido de manera brillante hasta el momento en este primer despacho. Vamos rápidamente dándote algunos datos porque es importante revisar lo que está pasando en esta era tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Por lo menos en esta edición de la Liga de Campeones, el equipo del Real Madrid, al menos en cada uno de los partidos, ha recibido por lo menos un gol. Le han marcado 15 goles hasta el momento en los 10 partidos diputados de la Champions y al Atlético de Madrid le han marcado apenas solo 5 goles. Otro dato importante es que antes de la llegada de Simeone, el equipo del Atlético de Madrid, durante 14 años no le pudo ganar al equipo del Real Madrid. Solamente son 25 partidos, nada más que no le pudo ganar. Y cuando llegó Simeone han sido 7 derbys ganados por el Atlético de Madrid, 7 empatados y ha perdido 8. Vamos rápidamente con César, porque creo que tú estás, después de darte estos datos en condiciones de decirnos cómo va a formar el equipo del Atlético de Madrid para el compromiso. Así es, Mauricio, te puedo contar que el equipo del Cholo Simeone, ya te dije, Juanfran no va a estar normalmente lateral a derecho del Atlético de Madrid. Tampoco estará Jiménez, compañero habitual de Diego Godín, con lo cual el Cholo Simeone podría estar formando con Oblak en portería. Savic, ex compañero de Juan Manuel Vargas en la Fiorentina, será el lateral derecho. Godín junto con Lucas y Felipe Luis por izquierda. Los volantes, Coque, Gabi, Níguez y probablemente Ferreira Carrasco. Y adelante estarán Griezmann y Gameiro, que son las cartas, por supuesto, que tiene en ofensiva el Cholo Simeone. Ya le agüó la fiesta el Atlético de Madrid en la Liga, aquí en el Santiago Bernabéu, con gol de Griezmann. El último partido, el antecedente fue de 1 a 1. Y me parece también que hay factores claves en este partido. Los laterales, por supuesto, del Real Madrid, que funcionan muy bien, funcionan de maravilla. Marcelo y Carvajal, mucha proyección, pero poca marca. Lo otro factor clave será el tema de los arqueros. No hace una buena temporada Keylor Navas. Ha encajado arriba de un gol por partido en cuanto a los promedios. Y en el otro lado estará Oblak, que sí viene teniendo una gran temporada. Y, por supuesto, la defensa férrea que tiene el equipo de Simeone hacen que sea un partido cerrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre, por supuesto, mañana. Lo vamos a vivir aquí, al estilo de Next Sport. Y tendremos esa cobertura. El antes, durante y después del partido. Una defensa del Real Madrid que tiene problemas cuando lo enfrentan. Normalmente le hacen goles al Real Madrid. Y, por supuesto, el día miércoles esperaremos la otra llave de semifinales entre el Mónaco y la Juventus. Eso es lo que tenemos que informar en estos momentos.